En el día de hoy, otra vez les traigo el mod de Pokémon, pero esta vez un poquito más diferente, esta vez con personajes 3D. Como ven, sí, aquí nos sale Bulbasaur Charmander Skruller, Skruller, no crees, lo dudo, que no sé cómo se dice, pero bueno, nos salen estos 3 personajes principales de Pokémon y pues simplemente tendremos que elegir algunos, estos personajes no se pueden soltar, ni siquiera nos podemos mover si es que no seleccionamos ninguno, que me estoy trabajando muchísimo, pero bueno, simplemente eso chicos, a la hora de seleccionar un personaje nos va a salir esta Pokéball, que con esta Pokéball pues podremos luchar contra otros Pokémon que estén por acá por nuestro mundo. Yo les dejo este mod actualizado, realmente pues yo cuando lo hice este mod pues no estaba actualizado, pero yo se los dejo actualizados en la descripción. Y bueno chicos, con esta pequeñísima Pokéball tenemos aquí varios slots, en los cuales en el primero tendremos a Charmanderer, si es que capturamos más Pokémon pues las tendremos en las siguientes slots, también tendremos el Black, el batalla requisito para pues como que enfrentarnos contra un rival o un jugador. Simplemente eso chicos, también tenemos aquí varios Pokémon, como ven se ven en 3D, 4D, no me acuerdo muy bien cómo sería, pero yo creo que sería como que en 3D, se ven bastante hermosos estos Pokémon y bueno, hay bastantes Pokémon, no hay muchísimos, muchísimos como las anteriores entregas de Pokémon que les he traído anteriormente en el canal, pero pues bueno, estos son Pokémon bastante hermosos y se ve bastante mejor, igualmente este mod está en desarrollo, por eso es que se los traigo y pues espero que les guste. Por esa parte tendríamos a nuestro gran amigo Pikachu nivel 20, también se ve bastante hermoso en 3D, y también si le lanzamos a un Charmander, este pelearía con este pequeño Pikachu, que bueno, aquí nos sale hasta su batalla, que sería 5 Pokémon Back y varias cositas más que realmente aún no están bien optimizadas, porque como les digo, este mod aún está en creación y está en mejora. Yo les dejo la versión 2 en el link de descarga, para que ustedes puedan verlo y que puedan pues checar que realmente este mod va avanzando poco a poco, y bueno, por acá les muestro algunos Pokémon que tendríamos, y estos saldrían a un nivel específico, como ven Mew sale en nivel 70 y Kakuna sale en nivel 9, simplemente con una Master Ball, bueno, una Master Ball, una Pokémon, pero pues una Master Ball sirve más efectiva para cualquier otro, y como ven aquí tendríamos a nuestro Charmander en el slot 1, y después en el slot 2 tendríamos a Mew, como ven pues sí se actualizó y sí está bastante bien este mod. Así que bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado muchísimo este video, ya salen de like, suscribanse, compártanlo, yo sin 4 me despido, nos vemos hasta un próximo video, por favor dejen su like si es que les gustó este video, si es que les gustó este mod, y si es que quieren que les traiga más versiones futuras de este mod, así que sin nada más que decir, me despido, adiós.